Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor, solo traigo una escalera Aquí está la escalera, piernito Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar Claro, aquí está su comida Suegrita no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan Ah, pues se los preparo de una manera diferente Leche Un batido de pura proteína ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si creas que ella me odia ¿Y eso? ¿Por qué tenés esa gran cadena? Aquí tengo una fiera, Junior Y te aconsejo que mejor te vayas Porque no le he podido dominar más que solo con esta cadena Se ve pequeña, pero es difícil de domar, Junior Aquí está tu comida, Larín Gracias, mamá ¿Y este pelo? Y tan largo que está ¿De dónde viene? Ah, viene del cuarto de Junior ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Este es un pelo de los... de Junior Larín, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente Pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? Yo no le tengo miedo al ácido ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? Tengo sed y ya no hay agua Más que aquí no hay agua potable Voy a tomar agua del río Ay, qué rica está el agua Agüita de manantial Nunca había probado un agua como esta ¿No que te gustó el agua de manantial, Polarín? Y extraída desde la cuevita ¡Qué enfermo, Junior! Más que ya tenías agua para llevar Vaya, Junior, ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba Sí, papá, ahorita Tened cuidado, Junior, no te vayas a caer Muy fácil está esto ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! Más que ahí viene tu mamá, apurate a limpiar ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay no, esto no sale! ¡Santo Dios, y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín Papá, haz algo que me quiere pegar ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorprendeme Que te sorprenda, ¿querés? Haberlo dicho antes Muchacha, yo le ayudo Muchacha, yo le ayudo Ay no, esta tiene esa gran cara otra vez Me imagino que ha de estar celosa y imaginándose un gran drama en la cabeza Gracias, muchacho ¡Feliz! ¡Feliz! Yo no sé para qué le ponen más atención a otra mujer Mira a Minnie para las prestobarbas, ¿me das? Buenas, quiero una coca Aquí está, muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto Aquí está su vuelto, mi amor Y le anoté mi número para que me llame Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, ¿me regala un coco? Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está, corazón Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola, bomboncito, ¿te animaste? Hola, preciosa ¿A qué hora nos vemos? Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¿Aló? Amor, vení, tengo la casa sola ¡Hoy cena, Pancho! Ya vine, cosita Uy, bomboncito, hagamos cosita Amor, espérate, solo voy a lavar los trastes No te preocupes, amor, yo te ayudo Listo, terminé Ahora sí, bomboncito No es que también tengo que hacer limpieza No importa, yo te ayudo, amor Listo, amor Hoy sí hagamos cositas No es que también tengo que trapear Hoy sí Tengo que lavar el baño también Tan bonita, pero potente Listo Hoy sí, mi amor Amor, ahí viene mi mamá Salita por la ventana Vaya, ve, ¿qué hacía de tener la casa, hija? No, hombre, no me dieron ni siquiera de hueler Uy, comida No, Larín Junior Hoy me va a tocar buscarlo Ahí está, ve Ey, Larín Junior No soy Larín Junior, we Soy el Big Rick Qué raro, no era Junior Ah, allá está, ve Junior, Junior Eh, yo no soy Junior, yo soy el borrebo, mira Chao, gracias No era ese tampoco Quizás es aquel Larín Junior ¿Qué, qué? Yo no soy, yo no soy esa persona ¿Qué no me estás viendo? Mírame No era ese Oh, aquí Liz Ey, Larín Junior ¿De quién eres o qué? Uh, allá está otro Larín Junior, Larín Junior No, yo no soy Yo soy Ami, tu mejor amigo Chao Allá está otro, pero quizás tampoco de ser Larín Junior Larín trajo la tarea Maestra, se me olvidó la tarea Ay, otra vez Ah, dirección Director, aquí le traigo Larín otra vez Bueno Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó Qué casualidad que siempre le pasa algo La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No, director, por favor, no la llamen ¿Con qué olvidaste la tarea? No, mamá No, no, no No, no, mamá No, no Ay, aquí está la tarea Mucho mango come a este niño Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito Uh, uh Y otra vez con eso, Junior Mate, mate argentino Larín Amor, mira el traje que me compré para dormir, te gusta Con esa ropa te ves pura lavadora ¡Le dijeron lavadora! Uy, mi amor, no te había visto bien con ese trajecito ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora, mi amor, está apagada Y para lavar ese trapito chiquito, mejor lávelo a mano Niños, ¿quieren maní? ¡Sí! ¡Ey, déjame, déjame! ¡El mejor maní que he probado! ¡Sí! Abuela, ¿pero por qué el maní está mojado? ¡El limón, el limón, Junior! ¡Ah, es que yo compro chocolate con maní! Es que el maní no me gusta, por eso se lo estoy regalando a ustedes ¡Mita el áfono! ¡Vámonos, vámonos, que se lo logramos quitar! ¡Señor policía, ayúdeme que me robaron el teléfono! ¡Súbase y atrapemos a esos bandidos! ¡Metele, metele, metele, metele! ¡Metele, que nos atrapa, metele! ¡Venga, metele, metele, cancelatele! ¡Venga, metele, por favor, puta, metele! ¡Devolvele el teléfono a la señorita! ¡Señor oficial, este es un asalto! ¡Ray! No creo que la maestra nos venga a dar clases con esta lluvia que está caendo ¡Hasta me mojé el gorrito! No, no creo Esto que esté lloviendo no quiere decir que vamos a perder clases ¡Ay, no puede ser, se arruinó! Ya es tarde, ya no va a venir ¡No! ¡No importa si está lloviendo, tronando! ¡Mi deber es dar clases! ¡Se me van preparando con un lapicero azul que ahora toca examen! ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Junior, te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua ¡Ay, desperdiciaste todo el agua, verdad! ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá Pero falta darle una manita de gato, los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos y le voy a regalar del pan que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre, te compré esto ¡Gracias, Junior! ¡Son unos zapatos! Y son de hierro, como a mí me gustan ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita, como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? No ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor Y eso hermanita que no estaba de mamá y ahora está de Larry Jr. Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje ¡Sí, señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí, señor! Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a contar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No muy valiente! ¡Vámonos! Último momento Gracias a las falsas especiales han capturado a Larry Jr. El cual había incautado un millón de dólares del banco ¡Junior! ¡Uy, qué rica está la conserva de Nansen! ¡Uy, se me cayó! Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No, no es lo que parece! Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nansen La limpié y por eso me la estoy comiendo ¡Ah! ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Muchacha! ¡Ay, no! ¡Le di! Muchacha, perdóneme, pero usted se atravesó No, tranquilo muchacho, yo tuve la culpa Pero no se golpeó ni nada No, gracias a Dios no nos pasó nada Ni a usted ni a mí Sí, gracias a Dios Y mire, yo traía este tequila y no se quebró ¿En serio? ¡Qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, ¡salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¿Qué pasó, cara de mujer? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¿Rompiste la licuadora de mi mamá? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer Déjamelo todo a mí A ver, ¿qué pasó aquí? ¡Me rompieron mi licuadora! No, mamá, le rompimos la licuadora vieja Porque le compramos esta licuadora nueva de última generación Ah, bueno Si es así, los perdono por esta vez Aquí no hay nada ¿Quién fue el graciosito? Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo, ya se secó, pero... ¡Ay, no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vaya, niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre ¡Larín! ¡Vamos a bañarnos al río! Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio ¡Seguí haciendo ejercicio, pues! ¡Ay, qué rica está el agua, Junior! Sí, está bien rico para bañarse ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido, Larín Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay, no! ¡Se murió! Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces ¿Y el escape? ¡Ey! ¿Y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? ¡Y las llantas! Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia Hola, Junior Mmm, mmm, mmm What the fuck? Vámonos para arriba, mi amor ¿Para arriba? Los voy a ir a espiar He venido de muy lejos Saltando como conejo Para traerte esta florcita Mi linda Úrsulita Ay, qué lindas ¿Y mi amigo qué se hizo? El frío El frío Ay, qué helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Hola, amiga ¿Cómo estás? Oh, no Mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? La vecina a un... Amiga, amor Y por estar chismeando no se dio cuenta que arruinó los zapatos Bueno, como está distraída le voy a dar esta cuchara a ver qué hace Como tú estabas comentando ahí, ¿verdad? ¿Eh? Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no atraviesa la tierra ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí, te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Mamá, se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras Pero sí sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacaras todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuántos papeles andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, bellacita, en todas las bolsas! ¡Y ya me manchaste toda la ropa por esos pinches papeles! ¡Chelon! ¡Deseo tener una bicicleta! ¡Deseo concedido, Larín! ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay, sí chingas, toma esta! ¡Ah, esta sí! Bueno, vamos a subirnos ¡Vaya, suéltenme! ¡Vaya, pues no te vayas a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? ¡Chelon! ¡Deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Larín! ¡Que hacía este examen reprobado en la basura! ¡Yo lo tiré ahí! ¿Por qué? ¡Y esas son maneras de responderle a tu madre! ¡Oh, sí funcionó! ¡Larín! ¿Y no pensás lavar los trastes? ¡No! ¡A mí no me gusta lavar trastes! ¡No me levanté la voz! ¡Sí! ¡100 dólares más! ¡Mamá, me ensucía la camisa blanca! ¡Larín! ¿Por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Como no sos a vos el que te toca lavarla! ¡Entrá! ¡No te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Quién te dice, Larín! ¡Que no me ensucié la boca blanca! ¡No! 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 El delantal de mi abuela! ¿Abuela, no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla ¡Ah, sí! Ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey, alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Jailon Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video Cuando estudias a última hora Hey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Si Dos por una dos Dos por cuatro ocho Dos por tres seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemáticas Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento De entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua El viento Y la polvera Y todo Inglés Inglés Oh how are you My name is Pito And you Erse Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde Larín Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla Pobre gente Por hacer un bien Hice un mal Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mi Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa Que linda Y que hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted No se que hiciste esto Pero yo pise un patito Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo te hice esto ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechando te hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no es de marca no te pones nada Larín Ya lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Larín con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¿Ajá con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Hoy le voy a hacer una broma Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uuuh! Soy malo ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? Nombia y nos puede pasar algo ¡Ay la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo le voy a poner el candado ¡No no 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 cerré por favor Larín Junior te lo suplico no cerré! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior sacame de aquí por favor! ¡Gente comenten si quieren que me venga de Larín Junior! Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín, a comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Qué raro que Larín Junior vino si él nunca se caso A comer amor Este cachetes está muy raro Hey ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta, basta Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a comer sal ¿Se la creíste? Ay, hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No No Y a la próxima te meto un lapicero Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Uy, taquitos Le voy a echar salita Ay, no Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento No, este Larín me va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo Larín ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa Ope, se evacuemos la zona Se evacuemos la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todo! ¡Fuera! ¡Salgamos huevos! Es que la belleza cuesta Ya vine Larín, ahí te he quitado esos zapatos sucios Porque yo estoy trapeando el piso Y no quiero que me lo ensucies ¡Qué apesta! Que te hieden esos tus pies ¡Sí te apestan los pies, Larín! ¡Anda, lávatelo ahí afuera! Está bien, me lo voy a lavar Felicidades, nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chineé al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? Ey, amigo, felicidades por tu bebé Recuerden, niños Que al mezclar azul con amarillo Da verde ¡Híjole, la gran puta! ¡Miren la tina de kiwi! Yo sé que muchos quieren saber Cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo Es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación Es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto Yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video Cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos Nos llevamos a kiwi y a las perritas A la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre De cuidarnos nuestras macotas Mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida Fue que unos niños lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije Regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente Esa es la historia de kiwi Larín, ¿por qué ya no sale la chola en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo a la policía Y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas Se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo Es que ella se reveló Y le sacó el dedo de en medio La autoridad Y si gente La Chol va a estar detenida Por el resto de su vida Va a estar presa Se son mentirosos Chol es para meterle más suspenso a la historia Vale Me están mentirosos Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden Yo Hey Larín ¿Y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago Ay no, me estoy sintiendo mal Ay, me duele el estómago Ay, me salió Me salieron por los oídos la rama, Junior Yo te dije Junior Me está saliendo por la nariz No, ahora solo te quedan dos orificios La boca y el No No Ay, Junior Yo quiero una rama también Perdón Ey, mirá, me rompiste el pantalón, ve Lo siento, amigo Mira cómo me lo rompiste, ve Hoy tenés que pagármelo No, hombre, yo no te voy a pagar nada Pagales el pantalón para que dejes de estar llorando Váyame Más les vale que me lo hayan pagado Ey, 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 ¿y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo Ahora dámelo porque es mío Sí, dárselo Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo Ay, doctor, rompí fuente Rápido, señora, acuéstese Ay, puje, puje ¿Y esta pelota que hacía ahí? Es para que el niño juegue Puje Haga más fuerza Me equivoqué de fuerza Y ahora este tambo ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? Qué tremendo ombligo umbilical Nunca había visto algo igual No, hombre, si es que esto parece una anaconda Si así como tiene de grande esto No me quiero imaginar otra cosa Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor, solo traigo una escalera Aquí está la escalera, mi hernito Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar Claro, aquí está su comida Suegrita no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan Ah, pues se los preparo de una manera diferente Leche Un batido de pura proteína ¿Sabes qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si crees que ella me odia Wow Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de tres edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar, otro más cuatro Tenga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas, Larín Coma más cartas, cabrón Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Tomá, sobrinito, te traje esto ¡Los gatillos! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no Hola, pequeñín Préstame tus burbujas Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior Ya estás muy grande para estar peleando con el niño Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apuráte, andate a los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! No se preocupe, señora Ahorita lo detengo ¡No, espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo, señora Aquí están sus cosas Muchas gracias, señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Hola! ¡Hola! Deja de repetir lo que estoy diciendo ¡Qué te callaste, dije! ¡Ay, no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! Mamá, tengo una gran sed ¡Ay, Larín, en la refre y agua! No voy a estar tomando coca como siempre No, mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca y no agua No, mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real, esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera ¡No puede ser! ¡Todo se transforma en coca! Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien, mamá Deme el tambo, señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido, lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido, en la casa de él no hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta, estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso, tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Larín pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono, es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono, pasás teléfono, come Junior, comete las verduras No, pero De dulces Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero, y quiero una hamburguesa Sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comas, te digo Sí, sí, sí ¿Y los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado, demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería ¡Me lo paso! Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado ¡No, no, 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 no! El que ríe de último, ríe mejor ¡Esto me lo paso a favor! ¡Me lo paso a favor! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí, agarralo, mamá Gracias, hija Larín, toma, aquí está tu dorito Gracias, abuela Cuando era niño Mamá, te lo apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido, le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor, ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Se va a llamar Douglas, como yo Pero señor, ¿cómo se va a llamar Douglas si es una niña? Bueno, Douglas Ah, claro, Douglas Por supuesto Del mar Del mar, claro ¿Cómo puede faltar el del mar? Mulde original, ¿cierto? Sí Claro Bueno, claro Niños de antes, cuando ven un policía Ojalá mis sueños Se hicieron ¡Hala, mira! Ahí va Mira, Marcos, un policía Sí, qué guay Mira qué traje más chanchi Ya ves ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hola, muchachos ¿Todo bien por aquí? Sí Sí De mayor quiero ser como tú Para atrapar a todos los malos Bueno, pues para eso tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos Voy a seguir cuidando las calles Te quiero, señor policía Niños de ahora Cuando ven un policía Pues, hermano, le cogí al nota y le enchufé así, hermano ¡Motón! 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 ¡La pamba! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡Buenos días, caballeros! ¡Sí! ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, tipioño? Que estás molestando ¿Quieres molestar a mi colega? ¿Te estás molestando? ¿Te estás molestando, hermano? ¿Te estás molestando a mi colega? ¿Sí? ¿Perdona? Vamos a ver ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo, los dos? La documentación quiere el nota ¿De qué va a ser, hermano? Mira Mira mi documentación, hermano ¡Venga! ¡Ah! ¡Oye! Pero bueno, ¿será posible? ¡Vendid aquí! ¡Tira, tira, tira! ¡Vadrid! ¡Vadrid! Cuando viene tu vecino a casa ¡Javier, cariño! Dejadse un momento Que ha venido el vecinito nuevo A jugar un rato contigo ¿Cómo que el vecinito nuevo? ¡Sí, sí, mira! ¡Ven, cariño, ven! Hola Soy Acejas Vale, venga Si que os quedáis aquí un rato jugando juntos ¿Vale? Venga Venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Hola ¿Cómo te llamas? ¿No? Es Acejas, chaval ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Tú sí que eres raro Me gusta la vida, chaval Oye, chavalín ¿Tú fumas? No, no Yo solo no Oye ¿Quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84, ya ¿Sí? ¿Quieres en el castillo? Sí Muy bien Ya te vas a subir a nivel 85 Me voy a llevar para hacer unas partidas luego No, no, pero Vamos a jugar No, no, pero Oye Pero ¿y este niño dónde está? Oye ¿Eh? Eh, estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico Que hoy está aquí una cosa que no está O sea, que te falta una de las Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro Yo creo que tú eres una mala influencia ¿Cómo la mala influencia, chaval? ¿Cómo la influencia? Chaval, no vamos a ver No, no, que era broma Ay, que era broma ¿Quién me llama, tronco? ¡Ostras, cielo, Arrules! ¿Y? ¡Sarrulos! Hola, Arrules ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla en el camino a las cachimbas con los chavales Vente, hermana Creo que prefiero quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin Solo tú y yo en el parque Vale, vale, vale Voy para allá Oh, tronco, madre mía ¡Voy para allá, Arrules! ¿Rulos? ¿Rulos? Aquí en el columpio Uno, Arrules Dime por qué me has traído aquí A solas Bueno, es que últimamente Te estoy viendo Un poco Guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí Y quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Escucha, hermana ¿Te rentaría bien irte a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para qué dar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Pues no sé, tronca ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues tronca, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping Ah, el shopping Pues no sé, tronca, le meto un día, macho ¿El lunes? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Los de la primera fila Usando el móvil en clase Pfff, Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil Qué guay El radio El bonito El bonito Javier ¿Se puede saber qué estás haciendo? Yo Nada Ah, muy bien Javier, dame el móvil Los de la última fila Usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé Me voy a ver los vídeos en el tistos Ahora sí Eh, ¿qué haces, Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira a la Paula Hola, mis amores Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés Aunque no he estudiado nada Ostras, se me han donado 10 euros Niños de antes En el recreo Conza, conza Me ha tocado a Messi Los nuevos cromos de fútbol ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale ¿Qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Jr. Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale Toma Niños de ahora En el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Bua, loco Esta es la cachimbita de última generación De última generación De última generación Joder, toda la humanidad Que suelta, hermano ¡Ostras, hermano! ¡La Rulos! ¡Y, Rulos! A Tronco otra vez el Notas eso ¡Y, Rulos! ¡Y, Rulos! ¡Y, Rulos! ¡Échate, por favor! ¡Eh, eh, ahí va! ¡Oh, qué gallito, hermano! Que escuchas, Rulos Que venía a disculparme, Tronca Venga Sube, pesado Y nada que eso Que venga a disculparme Por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te rentó mucho Pero que espérate Que te he traído un regalito, ¿sabes? A cambio Pero Tranquila, tranquila, Tronco ¿Me acabas de tirar el chupachup? A ver, Rulos Hermana, que es solo una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tira nada el chupachup! ¡Mira, Rulos! ¡Un chupachup gigante! Vale Te perdono Pero solo esta... Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no Un pedo ahora, ¿no? Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser Y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Yo a este lo conozco Sí, sí También yo ¿Tengo que acordarme o no voy a dormir? ¡Alto! No, no te conozco yo Yo creí que sí ¡Ah, no, hombre, chale! ¡Anda, compita! ¿Tú eres el del carro? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, es el que lo viene a ver! ¡Sí, sí, yo vengo a verlo! ¡Ah, no! ¡Pues chécalo! ¡Mira cómo está! ¡Ah, es este! ¡Sí, sí! ¡Ah, mira, hombre! ¡Está muy bonito! ¡Ah, está en perfectas condiciones! ¡Órale, no! ¿Y tiene buenas llantas? ¡No, sí, sí! ¡Tiene todo! ¿Y del motor? ¿Qué tal anda? ¡No, no le falla nada! ¡Está como nuevo! ¡Tiene clima! ¡Tiene todo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, no! ¡Pues aquí estás, mira! ¡Ah, qué bien! ¡Eh! ¡No, pues mira! ¡Aquí está la papelería y las llaves! ¡Ya quedó, compita! ¡Todo en regla! ¡Sí! ¡Ya quedó un placer hacer negocios contigo, compita! ¡No, no! ¡Usted oye a usted! ¡Uh, con ganas! ¡Ya tengo para bañarme! ¡No me lo hice menso! ¡Uh, con ganas! ¡Pres, compita! ¡Sí, sí, a usted! Pues este es un comunicativo para todos los que no tienen agua pues yo en mi casa sí tengo ando vendiendo la cubeta como estas en 100 pesos también tengo las regaderas el baño completo incluye jabón, champú, estropajo ya incluye todo por 200 y si me dejan ver en 100 ¡Uy, uy, uy! ¡Era qué rico! ¡Dame una morida! ¡Oh, qué hot dogsito! ¡Eh, ven, ven! ¡No, ven! ¡Eh, carnal! ¡Tú siempre me piden! ¡Ven, carnal! ¡Eh, también chiquillo! ¡Ven, carnal! ¡Ven rico, bro! ¡No! ¡No, la onda! ¡Nembe, no manches! ¡Nembe, no manches! ¡Ah, nembe, no manches! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, no, 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 no! ¡No, así no, vato! ¡Qué? ¡Ven, quítate, vato! ¡Hombre, quítate, vato! ¡Dame, vato! ¡Tú ni sabes hacer un unboxing, vato! ¡Es así, vato! ¡Mira! ¡Qué, cabrón! ¡Dame, vato! ¡Es así, vato! ¡Es así, vato! ¡Sí, vato! ¡Nembe, vato! ¡Tú ni sabes, nembe! ¡Estás bien burro, viagueto! ¡A ver, pate, carnal! ¡Esa es mi placa! ¿Qué? ¡Ah, sí, pero sí tu placa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Este sí va a esa canasta! ¡Qué, qué, qué! ¡No, no, no, no! ¡Qué! ¡No, no, vato! ¡Nembe, tú ni sabes, vato! ¡Prézamelo, vato! ¿Qué? A ver, tú ni sabes, vato. ¡Prézamelo, vato! ¡Nembe, tú ni sabes de básquetbol, vato! ¡Es así, vato! ¡Mira! ¡A ver, cómo! ¿Qué? ¡Mira! ¡Quieres que no te una canasta! ¡A ver, haz la canasta! ¡A ver! ¡Checa! ¡Ah, a ver! ¡No, ya está bien sucia la casa! ¡¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, así no, vato! ¡Nembe, prézamelo, vato! ¡Aquí tengo! ¡Prézamelo! ¡Me tenías de trapear! ¡Así, carna, mira! ¡Así! ¡Sí! ¡El techo también! ¡Aquí! ¡Aquí, todo! ¿Qué? ¡Todo, carnal! ¡Todo! ¡Trapea todo! ¡Así, bien! ¡M, bato, ni sabes tú trapear! ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Aquí, qué, 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 qué onda, carnal! ¡Qué andas haciendo! ¡Sí, qué onda, carnal! ¡Pues sí, mira, carnal! ¡Y así son la carnita asada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira nada más! ¡Son puros cebos! ¡Sí, qué pasó, carnal! ¿Qué pasó? ¡Pues me ofendes, carnal! ¡Pues sí, mira! ¡Mira, carnal! ¡Pura calidad, carnal! ¡Mira nada más! ¡Pura rachera, carnal! ¡Agujita norteña de la mejor, carnal! ¡Mira, mira! ¡Uno pa' ti! ¿Qué? ¡Uno pa' mí! ¡Y este pa' mí! ¡Y este pa' ti! ¡Y este pa' mí! ¡Uy, hombre! ¡Mira nada más, carnal! ¡Es que checa la calidad, carnal! ¡Mira! ¡Mira, checa la calidad, carnal! ¡Como que... ¿Qué? Bueno, menos uno. ¡Qué, me, bato, loco! Lo bueno que era tu pedazo. ¡Ay, yo quité mi pedacito! ¡Este pa' mí, ja! ¡Sobres, carnal! ¡Te doy 100 pesos, carnal! ¡Sí! ¡Si me ganas en el box! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres, ándale! ¡Púntelos! ¡Púntelos, sobres! ¡No, no manches! ¡Ay, qué, carnal! ¡Hombre, te doy 500, carnal! ¡Sobres, púntelos, carnal! ¡Que no te den miedo! ¡Te doy 500 si me ganas! ¡No, no, pero no haces pico, bro! ¡Hombre, te doy mil! ¡Mil! ¡Mil, sobres! ¡Mil, carnal, si me ganas! ¡No creo, carnal! ¡Pero sobres, mil! ¡Ah, sí, pero, pues es que mira! ¡Ah, sí es cierto! ¡Bueno! ¡Te doy 1500, carnal! ¡Sobres, te doy 1500 si me ganas así! ¡Si me ganas así, te doy mil! ¡Dos mil! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¡Púntamela! ¡Púntamela! ¡Gárrala, morrio! ¡Checa! ¡Es así! ¡A ver, cómo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh, mi moto! ¿Qué? ¡Eh, murió, gato loco! ¡Chica! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ¿qué onda, carnal? ¡No, hombre! ¡Me estoy ya comiendo aquí un confleicito, carnal! ¡No, hombre! ¡Está bien bueno! ¡Sí, sí, bro! ¿Pero por qué con la pala? ¡Ah, no! ¡Vame, carnal! Lo que pasa es que... ¡Vame, como no hay cucharas limpias, carnal! ¡No! ¡Y me dio huevo a lavar una! ¡Vame, agarré esta en el patio! ¡Soy bien inteligente, va! ¡No, bro! ¡No es la pala que usamos para limpiar la caca del perro! ¡No, carnal! ¡Es la otra! ¡Es la otra! ¡No, bro! ¡No tenemos otra! ¡No es la otra! ¡Es la única pala que tenemos! ¡Ay, no manches, bro! ¡Ya me lo acabé! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No! 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 ¡Es para que queden más blancos! ¡Es para que queden más limpios! ¡Así, vato! ¡Ira, con ganas! ¡Así! ¡Así! ¡Ah, cómo me quedaron bien blancos, carnal! ¡Ira! ¡No! ¡No, bro! ¡Se despintaron todos! ¡Qué! ¡Eh, mi tenis! ¡Qué! ¡Eh, murió, vato, loco! ¡No, no, 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 no! ¡No, así no! ¡Préstamelo! ¡Préstamelo! ¡No! ¡Es así, mira! ¡Checa! ¡Es así! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Y por qué así? Es que... Esa es la manera correcta de echar agua. ¿No has visto así las máquinas? Que así le hacen cuando están regando el zacate. O sea, esa es la manera correcta. ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Sobres, carnal! Si te comes un chile habanero, te doy 100 pesos. ¿Qué? ¿100 pesos? Sí, sí, bro. ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¿Cuál? 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 Tú dámelo, tú dámelo. Este, el grandote. ¿Este? Sí. ¡Sobres! ¡Mira! A ver. ¿Qué? ¡Ah, no manches, bro! ¡Aguau! ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! ¿Qué? ¿Pues yo? ¿Pues yo? ¡Ah, bro! Nos hicimos los 100 pesos. Mañana te los doy, ¿sí? ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! ¡Adiós! ¡Ah, no manches! ¡Ah! ¡Ah, con ganas! Ya es la última No, 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 no No, así no es Apriétamela, apriétamela Y la checa, checa, la agarras así, carnal Y luego la haces así ¿Qué? ¿Así? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Muere, vato loco! ¿Y con esto y un bizcocho? No, espera, espera ¿Acá hay más? Sí Ah, madre mía Ayer hice este video que tuvo 20 millones de visitas Así que hoy lo vamos a hacer pero con este bidón Este es más grande, como mi culo Bueno, ahí va Creo que lo probaré ahora Creo que lo probaré ahora Te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas Te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas Yo tengo el récord mundial en mascar, no le temo a nada Yo tengo el récord mundial en mascar, no le temo a nada ¿Qué tal está, hija? ¿Qué tal está, hija? Ah Che, no, no El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y pum Ay Ana, boludo Ay, boludo, me están matando los mosquitos Pero a mí no me está picando ninguno Y si después tenés la sangre más agria ¿Qué estás haciendo? Estoy alejando los osos Ay, si la llevamos a casa ¿Está linda o no? Ay, para el libis Ay, che, me esperan que tengo que ir al baño ¿Tenés papel higiénico? Ay, no, deja acá, hay que entreguer Ay, ¿sabés cómo que me pica? ¿No habrán sido hiedras venenosas? Ay, me pica Ay, me pica Ay, una araña, boludo Ay, ¿esto no estará electrificado? Datos que te dejarán alucinado Shockeado, digo Esto no es agua corriendo Si no, que es un papel Interesante Y esto no es un humano Es un pedazo de caca Estoy enamorada de vos, Juan Enviar Acá no pasó nada ¿Ok? Esto, shh, cachita la boca Violeta, vení Violeta Todo mal, me salió Todo mal Ay, ay, araña Bueno chicos, vamos a empezar con la clase Como les digo siempre Prendan las cámaras, por favor Charly, ¿estás ahí? Prende la cámara Un momento, por favor Bueno, está bien Mientras se cambia a Charly O sea, lo que está haciendo Tana, mi amiguita ¿Cómo estás? Yo no vengo a ser tu amiga Tampoco Si te caigo bien o te caigo mal Realmente no me importa Bueno ¿Y payasito? ¿Todo bien? Vamos a subir ese cerro ¿Ese cerro? Ay, me encanta Vamos, vamos ¡Qué emoción! Dale, vamos Rápido, rápido Dale, que estamos haciendo re bien Vamos, espérame Un, dos Un, dos Un, dos Dale, dale Mati, ¿estás bien? Ay, no hay señal, boludo Tengo mucha sed Pido un agua por delivery ¿Llegará? ¿Qué estás haciendo, Mati? No sé, esto lo vi en la película ¡Ay, pelotudo! ¡Ay, boludo, llegamos! Bueno, vámonos a la mierda ¿Me tenés la mochila? Sí, lo que tengo, vení Pará, me da mi mochila Ay, quedó arriba Ay, quedó arriba Anda a buscarla Chicos, estaba recién acá afuera Y me acabo de encontrar A Shakira Está ahí Tipo, está a 10 metros mío Tienen que ver esto En serio Está Shakira, chicos Está Shakira Shakira ¿Cómo? ¿Dónde está el hombre? Por allá Pero, ¿cómo te va a decir eso? Ahora voy a hablar con él Ay, ya voy, ya vuelvo ¿Cómo te va a decir eso? Lle, no sabés lo que acabo de conseguir ¡No! Vení ¿Qué es eso ahí? No, que ahorita no me saques la silla Violeta Violeta Ay, Violeta No puedo bajar ¿Cómo tendré el mejor cabello? Según TikTok Primero, deshonredate tu pelito bonito Que Dios te dio Y ahora esa crema Mucha crema Póntelo Y vuelve a desenredar Y ahora vamos a usar gel Así es Gel Y lo vas a apretar hacia arriba Apriétalo ¡Apriétalo con odio! Y ahora lo vamos a secar Con un difusor A máxima potencia Máxima velocidad Y vamos a empezar Con las puntas Así es Esas puntitas que quedan secas Y ahora vas a masajear la raíz Ay, masajea la raíz Eso Masajea la raíz, perra Y listo ¡Bum! El mejor cabello del mundo En la piscina Pepa y su familia Han venido a la piscina Papá Pig Se ha puesto su traje de baño Mamá Pig Se ha puesto su bikini Pepa se ha puesto su bañador Dale, George Que te estamos esperando George Se ha puesto su traje de baño Dale, George Metete Es la primera vez Que George Viene a la piscina Pero vos sos estúpido Metete Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola, Luca Mi amor Tengo Tengo Muchos ojos Ay, es más lindo Ah, la concha Tengo 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 Gracias por ver el video.